¿Qué posibilidad existe de que usted vaya a preso? Existen en tanto y en cuanto vayan surgiendo este tipo de sentencias, obviamente la posibilidad existe, sí, sí. ¿Pero usted va a apelar esto? Sí, claro. Bueno, este es el suspenso, ¿no? La sentencia es el suspenso. Esta, por más que la confirmen, es el suspenso. Ahora vos me preguntaste, no me preguntaste por esta, me preguntaste qué posibilidad hay. Bueno, a la medida que sigan surgiendo sentencias de estas características, hay posibilidades, sí. Si bien es por el cotillón que usted llevó al diario Clarín en aquel entonces, por eso lo están juzgando, ¿hay una convergencia entre el diario Clarín y los jueces que lo están juzgando? Bueno, es muy delicado decir eso. Vos sos una persona joven. ¿Qué edad tenés vos? 40 años. Bueno, yo te llevo 27 años. Mirá, en la sociedad hay dos maneras de tomar decisiones. O por la violencia, o por el Estado de Derecho. Y eso significa que si es esta última y las controversias se resuelven en el Estado de Derecho, ya las tenés que aguantar. Tomar decisiones a partir de la violencia, yo ya las viví en la época de la dictadura, es muy complicado, es muy complicado. Yo te digo que hay una convivencia entre una empresa y los jueces, vos me vas a decir, bueno, Moreno, entonces no hay Estado de Derecho. Y ahí la conversación como sigue. No, por eso es muy delicado. Hay que utilizar las palabras. A veces yo veo a algunos dirigentes políticos, usan muy livianamente las palabras. Es muy complicado. Cuando vos tenés que tomar decisiones, sobre todo de conducción de tu fuerza, sea grande, pequeña, no es fácil decirle a tus compañeros que estamos viviendo en estado de violencia, porque entonces lo que vos tenés que generar es más violencia, y yo no estoy dispuesto. Exacto. Porque para eso vivimos en un Estado de Derecho. Muy bien. Entonces, ¿qué te voy a contestar a la pregunta que me hiciste? Exacto. Puede haber algún juez, algún otro, pero bueno, estamos en Estado de Derecho y hay que aguantársela. Por eso dije, entramos cantando la marcha y salimos cantando la marcha. Como peronista que es usted, ¿este gobierno está alejado de la política peronista de aquel entonces? Sí, no. No hay ninguna duda. Vos imaginate que las sentencias que estoy teniendo son en esa confrontación que vos dijiste. Nadie dice que vivo de lo ajeno, nadie dice cosas raras. Porque dice no, porque Moreno repartió cotillón, porque Moreno entró con casco y guantes, porque no sé qué, porque, bueno, porque hice un club en el mercado central que tiene sus autoridades y que se evitaron. Bueno, esas son las cosas que les molestan. Pero bueno, por eso te digo que entro y salgo cantando la marcha. Este gobierno decididamente no es peronista. Vos sabés que es socialdemócrata. Exactamente. El año que viene hay elecciones. ¿Qué posibilidad de revertir esta situación política hay para ir mejorando la vida del ciudadano argentino de a pie? ¿O usted dice que vuelve nuevamente la derecha a gobernar? Mire, yo no hablo en categoría de derecha, izquierda. Para mí, Alberto Fernández, ¿qué te pensaba? ¿Vos que es de izquierda? ¿Te voy a decir que vuelve la derecha, que Alberto Fernández es de izquierda? No, no. Dice que no sirve. Exactamente. Alberto Fernández siempre dijo que era socialdemócrata. Y bueno, ¿y qué? ¿La izquierda, eso? Y vos decís que vuelve la derecha, que ahora está la izquierda. No, no. Hay pocas cosas hoy en común con la izquierda, el gobierno. Bueno, por eso. No sirven esas categorías. Ni para entender lo que pasa en Colón. Ni para entender lo que pasa en Entre Ríos. Ni para entender lo que pasa en la Argentina ni en el mundo. Son categorías viejas. No explican nada a eso. No explican nada. ¿Cómo salimos adelante? Macri se saca una foto con Trump. Y Trump no es de derecha. Si lo que hizo fue mejorar el empleo en Estados Unidos. Entonces, por eso te digo, a veces esas categorías de izquierda y derecha es media rara. Ahora, este proceso es absolutamente irreversible. Fracasó. No tienen nada para hacer. Ya está. Ya terminó su tiempo. O sea, entonces el presidente debería dar un paso al costado. Lo mejor que podrían hacer es dar un paso al costado. Lo mejor. Lo mejor es que den un paso al costado y que en una asamblea legislativa se puede elegir un gobernador peronista con determinadas condiciones que con un gobierno peronista devuelta esta situación. Esto es irreversible. ¿Y Cristina Fernández tiene posibilidad de volver? Sí, yo creo que hace parte de este fracaso, ¿no? Ayer me parece que hizo un discurso que tuvo algunas pinceladas interesantes, sobre todo una, cuando ella dice, miren que no va a haber Argentina para nadie. Y eso significa que entendió que la Argentina puede entrar en un proceso anómico y de disolución. Y ante la gravedad de las situaciones, ya tendría que obrar en consecuencia. Tendría que dar un paso al costado y dejar que el peronismo en la asamblea legislativa elija otro gobierno. Exacto. Si bien este país, o sea, este gobierno entró con una deuda atroz y, bueno, luego vino la pandemia que hackeó a todo el mundo. De a poco se va saliendo, pero ¿cuál sería el rumbo que habría que tomar para no salir tan golpeado como venimos últimamente? Para que los argentinos de a pie puedan llegar a fin de mes. Sí, miren, es muy sencillo, hay que hacer lo que hicimos. No es que hay que inventar cosas raras, hay que hacer lo que hicimos. Para eso tuvimos una década ganada, ¿no? Y en ese momento estaba... Tuvimos una década ganada porque... No, digo que en ese momento también estaba Alberto Fernández. No, no, no. En ese momento estaba Kirchner. Y después siguió el primer gobierno de Cristina. Alberto Fernández era un jefe de gabinete de un gabinete que nunca se reunió porque no hacía falta. No, no, no. Eso es... Se equivocó Cristina cuando dijo eso. Ella sabe que no es así. Bueno, ahora lo está reconociendo. Alberto Fernández, mira, yo te digo, decime una decisión que haya tomado mientras fue jefe de gabinete. Y vos no me sabés decir ninguna. No. Bueno, no, no. Estar al lado. Los caballos también van al lado del general. Las mulas también, como decía Perón, no aprenden nada. Así que olvidate eso. Ir al lado no significa nada. Exacto. Bueno, Guillermo, la verdad que hoy estamos viviendo un 9 de julio de día de la independencia en el cual hace ya más de 200 años que nos independizamos. ¿Y somos libres o seguimos siendo dependientes de aquel poder de turno? Ah, bueno. Autarquía, independencia absoluta. Siempre hay un sistema de relaciones. Ni vos en tu casa. Cuando vives con tu padre, salvo que vivas solo y ermitaño. Siempre hay un sistema de relaciones. El tema es si te condicionan tu toma de decisión. Yo digo que eso hay que revisarlo. Nosotros, los problemas que tenemos son generalmente generados por los propios argentinos. Nadie, no vino a la embajada de Estados Unidos o de Francia a ponerte a Alberto Fernández. No, fue Cristina. Exacto. Bueno, este muchacho que no es capaz, este muchacho que no es apto, no tiene nada que ver las embajadas extranjeras, ¿no? Así es. Es una cosita que hizo Cristina. Bueno, ¿qué va a ser? Nadie la obligó a tomar esta decisión en soledad. ¿Y vos qué vas a decir? No, esto que está pasando Alberto Fernández es culpa de la embajada Yankee. Me parece que hay que revisar algunas cosas. Esto no significa que en el mundo no estén los países que son los que rigen en general los destinos. En este caso, yo creo que vamos a un mundo donde hay dos ganadores bien claros, ¿no? Rusia y Estados Unidos. Y ahí vas a tener una mesa del nuevo orden internacional. Por eso hay que defender el Papa, porque el Papa es el único que se puede sentar en esa mesa hablando por los pueblos que no tienen voz. Pero encima, este Alberto Fernández se le ocurre pelearse con el Papa. Bueno, ¿qué cree que este tiene? Hace todo mal este muchacho. Para la responsable final de esto es Cristina, ¿no? Por haberlo puesto ahí. No vengamos con esa historia de la pandemia. Terminémosla con eso de la pandemia. Porque la pandemia, como su nombre lo dice, fue para todo el mundo. Exactamente. Y hay países en el mundo que en pandemia crecieron, ¿no? Que cayeron su PBI, un 10, 14% como pasó en la Argentina. Bueno, hoy se están pagando esas consecuencias. Lógico. Por eso este gobierno está decididamente agotado. Y este es un proceso irreversible. Por eso hay que poner manos a la obra y dentro de la paz y el orden tratar de cambiar el gobierno. Y la única manera que yo conozco, si hay otra que me la cuenten, es en la Asamblea Legislativa. Sí valoro por primera vez que Cristina haya dicho mire que no va a haber Argentina para nadie, ¿eh? No sé si lo escuchaste hacer eso. Sí, sí, exactamente. Si seguimos haciendo... Eso es lo más relevante de todo el discurso. Todo lo demás no tiene ninguna importancia de lo que dijo. La verdad que cuando habló de economía se equivocó, se sigue equivocando. Pero eso que dijo es muy importante. porque ayuda a tomar conciencia de que esto no es una crisis más. Entonces ya tiene que obrar en consecuencia. Tiene que dar un paso al costado, dejar las manos libres al peronismo para reorganizarse. Usted que estuvo como Secretario de Comercio, ¿este cambio de Ministro de Economía es más de lo mismo o tendrá algún mejoramiento? Escuchame, amigo. Yo te entiendo que esté... Pero no te acabo de decir que esto está terminado y agotado. Exacto. Terminado y agotado. Es irreversible. Es irreversible. ¿No quedaría otra que esperar las elecciones el año que viene? Bueno, yo no. Yo te estoy diciendo que quiero una asamblea legislativa. Quiero que se vayan cuanto antes. ¿Y esto le hace bien a la sociedad, a la democracia? Le hace muy bien porque la democracia no vino a hambrear al pueblo. Exacto. Si no, fíjate lo que acaba de pasar en Sri Lanka. ¿Estás siguiendo ese proceso vos? No he visto nada. No, no, eso no... Ah, bueno. Ahora que cortes conmigo, fíjate lo que pasó ayer en Sri Lanka. ¿Y sabés por qué pasó? Porque se quedaron sin combustible y porque se quedaron sin alimentos. ¿Te suena conocido eso? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Sabés que cuando el pueblo habla, en la calle habla los gritos, eh? Y ya lo hemos vivido en este país. Bueno, entonces, vos lo que estás diciendo está mal porque la asamblea legislativa le hace muy bien a la democracia porque no vino a ser sufrida al pueblo. Si la democracia se sufría del pueblo, el pueblo deja de creer en la democracia. ¿Se entiende? Exactamente. Bueno, por eso hay que reflexionar y hay que pensar, no hay que decir lo primero que es, pase por la cabeza. Hay que pensar. Si nosotros logramos en democracia dentro de la ley y el orden cambiar este gobierno cuanto antes a través de la ley de acefalía y el gobierno que viene endereza la situación, vos me vas a llamar y me vas a decir ¡Uy, Moreno, tenías razón! ¡Qué desastre que íbamos! ¿Por qué no lo hicimos antes? Y no volver de vuelta a caer porque ya somos un país cíclico, ¿no? porque vivimos en el 88, pasamos 2001 y ahora nuevamente. Y bueno, nosotros hicimos las cosas bien. Ese sanmenito a mí no me toca. En todo caso, se lo tiene que preguntar a los radicales. Muy bien. Bueno, señor Moreno, la verdad que es un gusto por haber tenido acá en la radio y tengo otra pregunta que me manda un oyente y dice ¿en qué nos sirve la entrada al BRICS? Perdón, no entendí. ¿Por qué cosa? ¿Cómo es la pregunta? ¿De qué nos sirve a nosotros como argentinos o al país la entrada a los BRICS? Ah, a los BRICS. Al BRICS, Bueno, es un ordenamiento global. Yo creo que mi tesitura esto no es antagónico pero creo que nuestro espacio natural es América y creo que tiene que ser América para los americanos y las Malvinas son no solo argentinas sino americanas por lo tanto los que están de masa ahí son los británicos. Exactamente. Entonces tenemos que hacer América para los americanos no para los norteamericanos para los americanos pero también podemos tener ese alineamiento es un alineamiento fundamentalmente ahí va a estar Rusia no tengo ninguna expectativa en China pero sí me parece que Rusia va a ser uno de los que va a estar sentado en el nuevo ordenamiento mundial y sobre todo tengo expectativas en el Papa Dios permita que le dé muchos años de salud. Lo que sí sería bárbaro de poder empezar a mirar una mirada desde el sur hacia arriba no del norte hacia el sur una mirada esa historia ser martiniana donde está arriba y donde está abajo depende como lo mire ¿no? Exacto. Bueno señor Moreno la verdad que un placer tenerlo en la radio nuevamente y poder entrevistarlo y es la verdad que es muy lindo hablar con usted porque siempre aprendemos algo con usted. Le agradezco mucho el pilopo feliz día de la patria para vos y para todos los agentes. Muchas gracias que tenga buen fin de semana Gracias igual para vos y tu familia. Gracias.